Así piensa Narciso Isaconde. A dos años del denominado cambio, ¿qué ha pasado? Sin negar el valor de las operaciones antipulpo, coral, medusa, falcón, hacienda, a cargo de la Procuraduría General de la República, alarma cómo sigue impune la corrupción lionelista y balaguerista, la de las élites capitalistas, el generalato político-militar no danilista y la narcopolítica próxima a la cúpula del PRM y de la fuerza del pueblo. ¿Nuevas vacas sagradas? Parece que sí. El crecimiento, además, se sigue quedando arriba. El neoliberalismo y sus privatizaciones han prolongado y endurecido su reinado a base de alianzas público-privadas, fideicomisos y concesiones que posibilitan la apropiación privada de puertos, aeropuertos, autovías, costas, fuentes de agua y minerales. La recuperación del turismo se ha convertido en un instrumento de tráfico de influencia de grandes empresarios privados que ejercen funciones de Estado o son los preferidos del presidente y el ministro de Turismo. Pasa igual con las áreas de los combustibles y la energía, donde la impunidad y los privilegios van de la mano. Ni el servilismo a Estados Unidos, que facilita el control militar y policial del país, ni el endeudamiento externo a tono con el FMI y el Banco Mundial, ni la expansión del racismo anti-haitiano y la conversión del Estado en un mecanismo religioso y patriarcal agotan las razones para poder afirmar categóricamente que esto no es un cambio y menos para bien.